¡Vos sos la que agredís! ¡Vos me agrediste adentro y vos me seguís agrediendo acá! ¡Ahí adentro dije la verdad! Y ¿sabés una cosa? Se acabó, Lali. ¡Hoy te vas de mi! ¡De tu casa! No te preocupes, yo me voy de tu casa. Total, no puedo vivir con alguien como vos, así que... Y yo no puedo seguir viviendo al lado de la mujer que me quitó mi marido. Necesito dejar en que no algo. Yo prometo, yo, Juan Guerrero, que si mis dos amores, las madres de mis hijos... ya no me aman a mí, póngale. Bueno... Entonces... ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay! 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 Por esa esquina yo le dije a mis chatitas, que si me amaban que me dieran sus retratos. Y me dijeron para qué te amamos tanto, solo la muerte nos podría separar. Las abracé cuando llegué a los portales, y en ese instante se escucharon seis balazos. Sus familiares... Sus familiares... ¡Ay, Juliano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, por Dios! ¡Apulancia, ya! ¡Apulancia, ya! ¡Apulancia, ya! ¡Apulancia, ya! ¡Juan! 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 ¿Estás bien? ¡Juan! ¿Estás bien? ¡Juan! 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 ¿Qué pasa? ¿Puedes hablar? Disculpen... 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 ¿Qué? ¿Qué dice... Más, más... ¿Qué? Si no es más. Es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Mariano? ¿Qué... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿Qué está pasando? No se asusten, la cosa no es como ustedes. Necesito un buen correo. Así que si se portan bien, no les va a pasar nada. Quiero que les diera un mensaje a Valeria y a tu hermanito Si mañana Valeria y mi hija No vuelven conmigo A alguno de tu familia la va a pasar muy mal A algún guerrero La va a pasar muy mal ¿Entendero? No, otra vez no Que me va a manchar las dedos de vuelta Ya me manchó la punta de los zapatos Le juro que apunto Vamos, vamos, aire ¿Cuánta plata hicimos? 300 que tiene su señora Y 200 y pico, porque hay uno roto que lo traigo yo Son 500 y pico Habría que invertir esa plata, a ver si salimos de este problema ¿Y qué hacemos? ¿Qué inversión? ¿Qué se deshumurra? Y juguemos a la quiniela No, no, a vos No, la quiniela son cualquier cantidad de tarjetitas Yo miro dos Sí, claro, aparte no, que es otra cosa Y el bingo, que es tan divertido Que a vos te gusta Sí, Mari, pero todo lo que se te ocurre Tiene que ver el juego ¡Otra vez! ¡No! Va a manchar la punta de la pared Le pido, por favor Tiene que ver con el juego Con la noche, con la joda, Mari ¿Qué pasa? ¿Cómo me vas a decir que todo lo que me gusta Tiene que ver con la joda? No empeces a pelear El canto y esas casas... Claro, no fuera noche La noche, la noche, claro Pero con vos, Joaquín Lo entiendo, lo que pasa no va mejor de noche que de día Noche, noche, noche es la que he pasado yo anoche Con dos manos y cuatro criaturas No se ponga así, Berta ¿Ustedes han bebido? No, no, no Han estado de jarana Han estado de fiesta y me han dejado a mí afuera No, fue una pelea, Berta Ustedes vieron lo que fue eso Fue un infierno ¿Ah, sí? Sí, un infierno nos peleamos René no sabe cómo revolió gente, terrible Con una cuchilla, cojo Ah, no, yo cuchilla no Cuchilla no, pañales, mamaderas De aquí para allá, de allá para aquí Cuatro niñas y dos manos, ¿me comprenden? Nos sacamos plata, ¿eh? Sí, ojo, hubo un dinero ¿Un dinero y una alegría? Claro, sí, sí ¿Sí? Bueno Si quieres le cuidamos a Gobinda No, 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 no Siga mi dedo, Coco Siga mi dedo No se ponga mal, Berta No se ponga mal Siga mi dedo, Marisa No ponga cara de Lassi Vamos, cuide mi agobinda, ¿eh? Sí Y ahora usted, René Usted, René Vengo para acá ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible que se me escape de noche Como si fuera un gato? No ¿Todas las noches? ¿Qué pasa? ¿Sabes que quiero ahora que me lleve a tomar una copa? ¿A dónde? Bueno, ¿está más tranquilo? Bueno, cuénteme, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dejaron venirle, le bordesle? Esto es lo que yo le decía Ve que él quiere hablar Pero no sé en qué idioma habla No sé qué dice Soltalo, Juan, soltalo Carumba, caramba Bueno, perdóneme Esto empezó cuando recuperó conocimiento Sí, sí, pero está lúcido Él está lúcido ¿Ves que se puede expresar bien todo? Claro Se cae Se quedó la lengua loca Hablando todo así Perdóneme, perdóneme Pero creo que hay una posibilidad ¿Cuál? ¿Qué posibilidad? Sí, ¿cuál? ¿Guri? Ahí va, ahí va Va saliendo Tromborolo Tromborolo No, no le entiendo No le entiendo Me desespera A ver ¡Ay, no! Serén ese Serén ese A ver A ver El bis ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Rápido, rápido Rápido Retírese, doctora Porque esto puede ser impresionante No, no, no Púlida, Marana Maestro A nosotros no se nos ocurrió Nunca, vamos Vámonos Ya son los nuestros De la palabra para la fuga Bueno, mirá, Marisa A mí me parece sencillamente Un acto de humanidad Vos tendrías que cederle tu parte De la casa a tu papá Porque así Osvaldo podría vivir Los últimos años que le quedan ¿Viste? Tranquilo Sin miedo al desamparo En fin Feliz Yo, mirá Me voy Te dejo la inquietud Pero vos pensalo, Marisa Pensalo Y quiero que sepan los dos, eh Los dos A mí Lo único que me importa Y lo único que me guía Es el deseo de verlo feliz a Osvaldo Lo ama ¿No? Lo ama mucho a tu papá ¿Estaremos empezando a sobrar en esta casa, Coqui? Yo creo que sí, Mara ¿Verdad? Bueno, fue un yo que emocionó al muy fuerte Por eso el dolor en el pecho y el desmayo ¿Y daños cerebrales? No, no, no No, no, quédese tranquila Solamente le afectó la capacidad para articular palabras Él sabe lo que quiere decir Pero pronuncia cualquier cosa Pero es algo transitorio ¿Cómo? ¿Cómo algo transitorio? Que además el electrocefalograma salió bien No hay que... No, no es para... Sí, pero el habla ¿Cuándo va a recuperar el habla? Y bueno, hay que reeducarlo con paciencia y con... Pero mucho tiempo ¿Va a llevar mucho tiempo esto? No, un día, un mes El organismo va a ser algo así Un día, un mes, ¿cómo...? Rosarito Mi palomita mensajera Osvaldo Un mensaje Querido Osvaldito Mi pochoclito del alma Me voy Tu familia te está condenando a la soledad Sin un techo bajo el que cobijarte Y todo por mi culpa Adiós, mi amor Adiós Adiós Rosario Rosarito ¿Por qué? ¿Tienes hambre, Juan? ¿Es hambre? ¿Qué dicen? ¡Ced! 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 ¡Los nenes! ¡Los nenes que quieren lo que los nenes! ¿Qué entiendes? Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué querés decir, Juan? No, 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 no ¡Enfermeros! 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 ¡Para, para! No, no sé ¿Se quiere levantar y decir algo? Tranquilo, Juan ¡Paren, paren un poco! ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué querés decirnos? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Tienes la dominaca y le nombrás a la otra ¿Tienes resaca? Me duele la cabeza A mí también Mucho alcohol, ¿no? Sí, Mari Qué mala hace la noche Ay, Coqui ¿No habría que bañarse para sacarse esto? Sí, ¿no? Hay olor Sí, yo también ¿Me estás diciendo que tengo duro alcohol, no? Sí, un poquito ¿Vos también? Hola ¿Cómo? Pará Sí, Nati ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Ya te digo No puede... ¿Y cómo fue? No Ay, Dios santo Bueno, sí Ya te digo Bueno, ya salgo para allá Sí, espera un poquito Toma, apájate No, ya te digo ¿Qué pasó? Ya te digo Pero, Marisa, ¿qué pasó? No, ya te digo Ya te digo Pero me querés decir qué pasó Sí, ya te digo Espera un poquitito No vas a ir así vestida No, no voy a ir a dónde No vas a ninguna Así no vas a ningún lado No, sí, no Hay que decirle a la tía Rosario que se Que me saca de qué Me dice que había que bañarse, Marisa No, me pongo un sombrero ¿Eh? ¿Qué pasó? Vamos, ponete algo, dale ¿Qué pasó? Tapate con eso Sí, no Hay que irse Ya venimos, ¿eh? Hay que irse A la tía Rosario que te pide las nenas No, sí, tía Rosario Pero, ¿qué pasó? Tía Rosario Te pido, por favor, Marisa, que me digan ¿Qué pasó? Juan está internado ¿Eh? Juan está internado ¿Qué le pasó? En la enfermería de la cárcel Ya tengo todo listo Bueno Está bien Es de noche Sí, ya sé que es de noche Pero cuanto antes me vaya, mejor Está bien Sí, sí Lo que... Lo que pasa con Juan no cambia nada Todo lo que me dijiste en el juzgado Y no me lo banco No, por supuesto No cambia nada Todo lo que te dije es así Y sigo pensando exactamente lo mismo Desde que apareciste vos Yo dejé de ser feliz Yo no entiendo por qué Me haces culpable de todo lo que pasa Pero no importa Déjalo ahí Adiós Adiós Que te vaya bien Lo único que les pido Es que se fijen lo que van a hacer Porque no puede ser, viste Este tipo está loco Viene, amenaza Amenaza a toda la familia Decime qué querés que haga Que la deje abandonada Pobrecita No, Lucas Te dije, yo no puedo vivir en tu casa No, soy un problema No, no, no No, no Si no, no Romina no te está echando Lo que ella propone Es otra salida para este vericueto En el que están metidos, ¿no? Ahora Yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Mamá sabe que Valeria está en casa viviendo? Todavía no Todavía no Ah, qué bonito, ¿eh? Pero qué problema nos vamos a hacer, Mari Tranquila, Juancito No es para tanto Yo lo conozco de chiquito Le conozco los gestos Sé absolutamente lo que piensa Pero no es problema Esto no es problema, Juan Porque te conozco Los ojitos Decí lo que vos quieras, Juan Empezá, yo te traduzco Yo voy traduciendo Vamos, vamos Decí algo Perfectamente, perfectamente Hola, chicos ¿Eh? Hola, chicos Hola, chicos ¿Cómo vas a decir hola, chicos? Y dijo un montón de cosas Es imposible que sea hola, chicos Y dijo muchas palabras juntas, Coco Tiene que haber dicho algo más profundo No, esa Juancito Concentra Por favor, Juancito ¿Eh? ¿Qué querés decir? ¿Que no entiendo yo? No, eso va, eso va A ver ¿Qué? ¿Qué? Ah, ah Astarús Ay No te digo Que es un gusto vernos Que en el juzgado nos extrañaba Se descompensó Se fue de banda así Se cayó de costado Y que le venían recuerdos como nosotros Es eso Básicamente es el hola, chicos Dijo Astarús Que es una sola palabra Es imposible que haya dicho Que nos extrañan Y todo eso Porque dijo Astarús Y dijo Astarús Yo no entiendo Significa una sola cosa No significa muchas cosas En un solo pensamiento Sintetizó Sintetizó Lo estás poniendo nervioso ¿Para qué venimos al hospital Si lo estás poniendo nervioso? ¿Vos te estás poniendo nerviosa, Marisa? No ves que tu hermano Nos entendemos perfectamente ¡Basta! Dejame que me hago cargo yo A vos A ver, pregúntate Con amor hay que tratarlo Cuando vos lo tratás con amor Juan responde A ver Hermano de mi corazón Y bueno, mamá Se dio y no resultó Ya veré qué voy a hacer No, ¿sabés qué tenés que hacer? Pensar en vos Eso es lo único Que tenés que hacer Y para eso Nada mejor Que vengas a vivir conmigo a casa Nena, querida Porque si vos vivís sola Vas a estar ahí dentro Siempre pensando lo mismo ¿Entendés? No, mamá No voy a volver a casa ¿Por qué? No, no sé qué voy a hacer Pero a casa seguro que no hay menos Como está Juan Mucho menos, no Pero a él se le va a pasar, hijita Vos me dijiste eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Libre! ¡Por fin, estoy libre! Ay, no saben cómo Las extrañé Ustedes no saben lo que es traír solo Injustamente castigado Por tratar de salvar a la humanidad De ese delincuente Y terminar con la existencia De ese vígamo Yo nunca me voy a olvidar Que usted dudó de mí, ¿oyó? Nunca me voy a olvidar Adiós, adiós Vamos a ver Vení Bueno, Juan Quédate tranquilo Que voy a ver todo, todo bien, ¿eh? ¡Olivey! ¡A la marilín! ¡També el lincsac! Ah, Vivi Vivi, mirá Te tendrías que retirar Porque viene el momento del enem No, no, no Juan, Juan, Juan Hablé con la doctora Me dijo que va a estar todo bien ¿Sí, mi niño? Todo va a estar todo bien Marilú, ni cara de que estar capachitito ¿Eh? Siempre le metí No, no sé Yo en asunto de pareja no me meto No, no, sí, no Juan, yo estoy mal Yo estoy mal Vos las viste en el juicio Cómo estaban Estaban todo el tiempo Preguntando Si tuvimos relaciones o no No, qué climáticas Que son con ese tema De Borilli, mirá Sí, sí, sí ¿Qué dijo? Que te quiere mucho Que te ama Con locura Qué malo Quilín, ojalá que algún día Ya me lo puedas decir Salud ¿Sí? Anda, caral Lali ¿Qué? ¿Qué? No, no entiendo ¿Qué dijo? ¿Lali dijo? Dijiste Lali Dijiste Lali Sí, otra vez con Lali Dijiste Lali Te escuché decir Lali ¿Qué? ¿Qué? ¡Nati! 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 No, no, no te pongas así Sí, es que se pone muy nervioso Cuando le dan la enema Se pone nervioso Vení, vení Sí, te deman la enema, ¿sabés qué? ¡Nati! Te traje la pizarra, Juancito Escribiendo capaz que me lo podés decir Una buena noticia, Juancito ¿De verdad? Sí, lo retuvieron navegado Le pusieron 300 lucas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No van a poder retener nada Nati y Lali Y bien, bien Juancito, la veo poco, ¿viste? Casi nada Pero sé que están bien No, no, no Y no sé ¿Quién? Sí, sí Bueno, si es cada una Es lo suyo, ¿viste? Como es No me voy a meter en detalles Porque ¿Quién, parajo? ¿Papá? ¿Tu papá? No, no, no Bien, bien Bien Está bien Está bien tu papá Bueno, bueno Todo sigue su curso Más o menos ¿De caca? No, sin peruca ¿Ahí? Bueno, ahí viene Vino mamá Tía Rosario Bueno, más o menos Una Entre las dos Está contenta Ella está contenta Sí Tiene algo Hizo un reclamo Hace poquito Nos pide una cosa Ya te voy a contar Ya te voy a contar Más adelante No, 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 no No, no, no Mis hijos Mis hijos tan bárbaros Tan divinos Ah, ¿los tuyos? Sí, también Bien, también También te voy a dibujar Porque la ves tan poco Tan divinas, Juan Redonditas así Tan una cosita así Los ojitos No sabes qué simpáticas que son Dale, dale, dale Las tres juntas así Parecen las tres pelotas de Telefeco Las tintas así sonrientes Mirálas Así están ¿Qué pasa? ¿Vos cómo estás? ¿Qué te pasa, Juan? Mirá, Nati Mientras duro el juicio No tenía necesidad de venir ¿Eh? ¿Y usted? ¿Por qué no me echa de una vez? No soporto estar cerca suyo Bueno, escúcheme Luis, no se altere Porque le puede dar un soponcio Yo le digo algo Usted es el periodista estrella De la redacción Yo nunca lo podría echar ¿Cómo lo voy a echar? Ay, pobre Mariano No sé, yo nunca pensé Que iba a sufrir tanto Con esto de Luisa, ¿no? Bueno, yo tampoco pensé Que iba a estar tan sensible No sé, yo Pero yo lo hice por vos Lo de Luisa ¿Qué me decís, Nati? Nada, ¿qué querés que te diga? Ya sé que lo hiciste por mí Sí, lo sí, ya lo sabés Pero vos no me correspondés, Nati Yo te digo sinceramente En estos días estoy La verdad que estoy pensando En hacer un viaje Creo que voy a viajar a la India No sé, me quiero alejar Me quiero alejar Necesito alejarme un poco de todo Te digo sinceramente Porque me hace mucho daño Estar así y que... Bueno Si es lo que necesitas Yo no, no, no No sé No me puedo oponer Te vas de viaje Te vas de viaje Ah, sí No te importa Me voy de viaje ¿Me dejás? No, no, es que no me importe Yo creo que ya lo hablamos Necesito tiempo Yo necesito una prueba de amor, Nati Bueno No es una prueba de amor Es decirte gracias Una vez más Por todo lo que haces por mí Y por preocuparte por Juan Chao Yo sé que no podés hablar No, no, no No hables Yo tengo miedo Temo que te haga daño Que te haga mal Pero que... Estoy deseando verte bien Como siempre Así charlamos y charlamos ¿Qué estás escribiendo ahí? Ah, Rosario Sí Bueno, después vamos a hablar de Rosarito Hay un problema con... Que ella piensa por la casa ¿Me entendés? Y ella me quiere mucho Pero... No, no, no Por favor, Juancito No No te pongas así No, no, querido No, no Te hace daño No, no No, querido No Juancito Yo te quiero mucho A vos Y quiero lo mejor para vos Y que yo no te perturbe En nada de lo mío Cuando vos te mejores Yo voy a hablar de todo con vos Pero ahora no Tranquilo, querido Tranquilo Sinceramente, Lali Me parece un poco extraña Esta decisión que tomaste vos De trasladarte al jardín, ¿no? Porque está bien Si te peleaste con Nati Bueno, andate a la casa de tu padre Yo te consigo un hotel Un departamento Lo que sea Pero no podés ir al jardín, ¿no? Con Tomasito Pobrecito Bueno, yo necesito resolver Estas cosas sola, Gabriel Solo, solo ¿Tengo que salir adelante sola? Sin mamá, sin papá, sin vos Te juro que tengo pesadillas con eso, Lali Me despierto sola Grito yo solo Sola Yo estoy enamorado de vos Ya no sé cómo más decírtelo Quiero que estemos juntos En algún momento vamos a poder estar juntos Esa es la duela Sos tan bueno, Gabriel Tan bueno, tan bueno Gracias Pero esto no es fácil para mí Ya lo voy a resolver ¿Bien? ¡Cucú! No, no No, escúchame, Juancito ¿Cómo estás, querido? Lo mío es muy breve Te vengo a decir que tu padre está desesperado Está muy mal, Juane Porque él piensa que se va a quedar en la calle Porque sus hijos no lo ayudan Decime, Juan A vos no te parece que en el estado en que estás Vos tenés que cederle la parte de tu casa a tu papá A mí me parece ¡Ah, vaya! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, sí, sí! ¿QuéÓ? ¡¡Extra, vayan, ya, ya! ¡Vaya! ¡Ya, que lo voy a engineer! ¡Sí! ¡Egoísta miserable! ¡Vaya, xí, señores! ¡Vaya, xí! ¡Vaya, xí! ¡Vaya, xí! ¡Vaya, xí, por favor! Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Bocatineros! ¡Bocatineros! ¡Bocatineros, chiquitos! Tengo hambre. Vamos. Tengo hambre. No me vengas con esas ridiculeces en este momento, Romina. Estamos dando la vuelta al mundo en la calecita. Cuanto más vueltas se den, más plata entra. Así que no vamos a parar. Si más débil voy a estar yo para disfrutar esa plata, mi amor. Tengo mucho hambre, de verdad. Seamos más fuertes, Romina. Comamos menos. Si todo caso mañana tenemos un par de sanguchelis. Los comemos como unos duques. En este momento esta calecita no debe parar. No puede parar porque se han parado muchas fábricas en este país. Se paró. ¡No! No se paró. ¡No se paró! Bien, estaba pensando. Ya tenemos a Sigmundo que me lo presta René. Tenemos que conseguir una gata. Con eso hacemos cría, vendemos las crías y después compramos más gata. Seguimos con Sigmundo que nos va reproduciendo. Son como los conejos los gatos. Después vendemos todos los gatos, Mari. Con eso tal vez encontremos una salida. No te digo que vamos a ganar mucha plata, pero por lo menos algo podemos hacer. Lucas está enamorado y es de Valeria. Y están viviendo en casa con Coquita. Un criadero de chicos vamos a tener, Mari. Y donde comen 10, comen 12 y comen 15. Y con los gatos, ¿qué hacemos? Bueno, Guerrero, los análisis están bastante bien, ¿eh? Ahora hay que reeducar el habla para que se vaya recuperando paulatinamente, ¿sí? Bueno, era lo que yo decía, Juan. Yo, doctora, si mi amigo no iba a ser ningún bruto, ¿eh? Por eso tenés que empezar a recuperarte ahora, Juancito, dale. Bueno, doctora, decíle gracias, a ver. Gracias. Déjelo, déjelo de a poquito. Serénese, por favor. Gracias. Bueno, con permiso. ¡Ay, culo! ¿Perdón? Pío, se está recuperando. Marcelo está como loco y se anda haciendo el pistolero por todos lados y nos sigue con el arma. Así que lo mejor para ella y la protección que le quiero dar yo es que se quede de vivir acá. Sí, es verdad. Este hombre está medio loco. No sabe. Yo estoy con mucho miedo. Pero sí, si les molesta, yo me voy. Yo no quiero ser un problema en esta casa. ¿Entiendes? De alguna manera, no, 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 nadie se lanza a la calle, no, los están persiguiendo con un arma, estamos todos locos. ¿Vos está de acuerdo que se quede acá? No, claro. ¿Vos está de acuerdo? Mamá. Bueno, vos sos mi hijo, mi amor, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Te hagas feliz a vos? ¿Hace mucho que están juntos? Sí. No. ¿Vos qué tiene que ver? Si los están persiguiendo con un arma, espero que usted molesta. El tema es la protección de ella. Claro, claro. Yo tengo mucho miedo, pero no quiero molestar. No, no me gusta molestar. ¿Te lo dije yo? ¿Estás de acuerdo o no está? ¿Te molesta algo? No, no, si te molesta, no, no, si te molesta, decíle. Yo me voy contigo. No, no, si a vos te molesta... A mí no me molesta, ¿a vos te molesta? No, pero si a vos no te molesta, ¿cómo me va a molestar a mí? Bueno, no hay problema. ¿Por qué parece que te molesta? No, a mí me da la sensación de que a vos te molesta, que a mí no me moleste o que me moleste. No, no, digo, pero ¿cómo lo vamos a dejar para él? No, dale la leche, anda, sí, tranquila, es arriba la habitación. Vaya, chico. Es arriba, es arriba, vayan tranquilos. Gracias, Coco. No, por favor. Qué bueno sos. ¿Dónde me ves? No, yo estoy bien, yo estoy bien, Juan. Vos te veo mejor. Ah, gracias. Sí, es una lástima lo que tengo que venir a decirte, ¿no? Vos pensás tanto en Natalia, pero bueno, parece que ella ya resolvió su futuro. A mí me duele decírtelo, vos sabés que me duele muchísimo, pero bueno. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde te digo? La vi a Natalia besándose con Mariano. Hola. Hola. Sí, no, bueno, yo ya sé que estás mejor, sí, estás mejor. La doctora me dijo que estabas. ¿Eh? Sí, sí, bueno, me pone bien, a mí me pone... Está bien, Juan, está... ¿Eh? Bueno, yo tengo que decirte una cosa, también. Sí. Ah, a ver. Sí, tenés que saberlo, ¿sabés? Porque, bueno, no puede ser que Lali ya esté definiendo su vida con otro hombre. ¿Qué? No me entendés, no me entendés. A ver, bueno, yo la vi a Lali besándose con Gabriel. Vos. ¡Ah, la sortillita! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Ya va, ya va, señora! ¡Mi amor! ¡Mi amor, pará, tomá! Tenés que alimentarte un poco, tomá. ¿Qué haces, mi amor? Ahora, falta poco. Ya en tres horitas podemos cerrar, ¿sabés? Sí, sí, todo sea por el futuro de nuestro hijo. Sí. Che, mi amor, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no llamás a un mecánico, no mejor? Yo estoy cansado de explicarte esto ya, realmente. Vos sabés que no tenemos mucho dinero. Si agotamos un mecánico, se nos va la plata. Yo quiero, lo arreglo yo. Yo arreglo ahora. Mi amor, ¿y si no podés? ¡Sobrimamente es fácil! ¡Está va, está va, tenés! ¡Ahí va, ahí va! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, bravo, fuerza, fuerza! Basta, Juan, basta. ¿Para qué me llamás otra vez? ¿Qué me querés decir? ¿Ya me dijiste todo? Traición. ¿Qué? ¿Traición quién? ¿Qué traición? Por favor, Juan, ¿me podés explicar para qué me hacés venir? ¿Qué es esto de traición? Gabriel. Gabriel. ¿Qué pasa con Gabriel? A la palabra de Gabriel, Gabriel, Gabriel. Que Gabriel me traicionó. Que vino Gabriel. Gabriel y Nat... Gabriel y Nati. Gabriel y Nati. ¿Qué es esto de Gabriel y Nati? Nada. ¿Qué es esto de traición, Gabriel y Nati? Por eso estabas tan nervioso, no me lo querías decir. Gabriel y Natalia. Estar los dos juntos. Gabriel y Natalia. Gabriel y Natalia. Yo lo mato, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Dónde te va yo? Paz. Paz para mi corazón. ¿Qué pasa? Conseguiremos trabajo, Coqui, para salir de todo esto. Ya, vamos a conseguir más. Y algo de plata se consiguió. Hay que ver la forma de modificar esto. Hay más bocas para comer en esta casa. Valeria, Lucas, Coquita. Sí, sí, si no es un criadero de gatos, tendríamos que poner otras cosas. Valeria, Lucas, Coquita. Vienen a vivir acá, la casa. ¿Y cuando sí vienen a vivir a otra casa? Vienen a vivir acá, la casa, son más bocas que alimentar. Hay que seguir pensando. ¿Estás nervioso? ¿Yo? ¿Por qué? No, porque cuando te empezás a ser así. Es porque tal vez te pusiste nervioso porque me suena el nombre de Valeria. Sugiero... Yo creo que la que se pone nerviosa sos vos, Marisa. Ni bien aparece Valeria, vos te pones nerviosa. Y por eso me río. ¿Tengo razones para ponerme nerviosa? No, pero yo me río justamente por eso. Porque te veo los malos pensamientos en la cabeza. ¡Verde me pongo! ¿Ves? Te lo dije. ¡Verde me pongo! Te veo la frente que se te pone verde. Y te sube y te baja la marea verde. Esa de... Malos pensamientos, Marisa. No, no son malos pensamientos. Tengo razones para ponerme verde. No, no tenés razones porque yo no te doy razones. Porque no tengo nada que ver con Marisa. Es más, es la novia de tu hijo. ¿Qué tengo yo que ver con ella? Más claro imposible, Marisa. Vienen por una cuestión de protección. ¿Estás claro? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué me querés escribir? No entiendo. Espero que sea importante porque yo no puedo estar viniendo cada media hora acá. Tengo mucha... Traición. ¿Qué es traición? ¿Alguien te traicionó? ¿Es eso lo que me querés decir? ¿Eh? No, no es eso. Traición. ¿Qué quiere decir traición? Ay, por Dios. Seguís escribiendo... Mariano. Sí, Mariano. Mariano y traición. ¿Qué estás escribiendo ahora? Mariano, Fuente, Lali. No entiendo. No sé. Traición, Mariano... Besando. ¿Cómo besándose? ¿Cómo? Mariano y Lali besándose en una fuente. ¿Es eso lo que vos me querés decir a mí? No, no. Si es eso lo que vos escribiste. ¿Vos no me engañarías con una cosa así, Juan? Decime que no, no puede ser. No puede ser. No puede... Mariano no me puede hacer una cosa así. No, sí, Mariano. No me puede hacer una cosa así. Esa mosquita muerta tampoco. Pero ¿cómo no voy a estar contento, Gabriel? Cuando una mina te da un beso es porque no puede disimular más que esta loca por vos. No aguanta más, ¿no? No aguanta más. Y yo me di cuenta que Lali no aguantaba más. Mirá que en algún momento tuve una duda, Mariano. Te lo tengo que confesar. Sí. Pero cuando no sabés el beso que me zancó Lali casi... Me succionó. Me succionó la boca. Me quedé petrificado, ¿no? Pero qué lindo. ¡Basura! Uy, las estamos volviendo locas, Mariano. ¡La tenemos! ¡La tenemos! No, Juan. ¿Ah, qué? ¿Vas a ir al juicio a hacer papelones? ¿Eh? ¿Hace ruido? ¿Qué? ¿Qué? No podés, Juan. Está loco. Totalmente loco. Pará. No escupa. No escupa. Disculpame, Coco. Disculpame. Pero acá tiene que tomar intervención la doc. Pero no, 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 no. Chico, justamente tiene razón, Guerrero. Esto es una locura. Usted no puede ir al juicio en estas condiciones. ¡No, no, no, no! Pero no, no, no. ¡Tenía! Sí, sí. ¿Eh? No, si me lo pide así lo voy a tener que ayudar. Me van a disculpar. Sí. Bueno, sí, está bien. Vamos a ver, sí. Sí. ¿Por qué no? Tiene derecho el hombre a los derechos constitucionales que le otorga el pacto de San Juan de Costa Rica. Ahí está. Puede aludir a eso. O él se traslada al juzgado. Y si no el juzgado se tiene que trasladar acá. A la enfermería. ¿Te parece mal? ¿No querés ser mi boga? Lo voy a pensar. Ahora tengo que estar con mi amigo Juancito. ¿Qué te parece? Es interesante. Puede resultar, no sé. Va a resultar. Está todo dado para que las cosas salgan bien. Vos haces lo tuyo. Yo hago lo mío. Continúa el juicio por bigamia contra Juan Guerrero en ausencia del imputado por razones médicas. ¡Tenga mano, tallador! ¡Momentito! ¡Silencio! ¿Pero qué es lo que hace usted acá, Guerrero? Tiene permiso de la doctora, señoría. Acá le traigo la constancia médica para transporte en tránsito. Bueno, muy bien. A ver, lo escucho, Guerrero. Pero, perdón, señores. ¿Quién va a traducir los sonidos que hace este señor? Yo me ofrezco, señor. Conozco cada cara, cada gesto. ¿Dónde pasa? Ya está, mi amor. Ya está, ya está. Ya está todo arreglado. Vamos a ir a casita ahora, ¿no? No, no, no. Ya estoy cansada. Ya no puedo más estar acá. No, no, ahora no vamos a casa. Tenemos que probarla. Es un segundito, ¿no? Es un segundito, en serio. No, sentate tranquila. No, no. La ponemos, la prendemos un ratito, vemos cómo sale y ya vamos para casa. Ahí está, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Sentate. Relajate, tranquila. No, que esto me marea. ¿Eh? Esto me marea. Mi amor, por favor, apagalo. Por favor, apagalo. Por favor, que me siento mal. Mi amor, apagalo. Mi amor, vení. Mi amor, vení. Señorita Viviana, ¿usted tiene una hija? Sí, Sofía. Sofía. Bien, esta niña, o no, digamos mejor, ¿usted podría decir quién es el padre de su hija? No. No. Por favor, omiten los comentarios, silencio, señores. Señorita Viviana, yo respeto sus reservas, están todo su derecho. A ver, digamos, ¿usted podría asegurar que el acusado no es el padre de su hija? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Guerrero? Traduzca, por favor. Eh, que prosiga. No, ni la... Bueno, siga, siga. Señorita, por favor, estoy esperando su respuesta. Bueno, discúlpeme, ¿no? Pero yo no pienso declarar en contra del padre de mi hija. ¿Qué? Silencio, silencio. Ay, Osvaldo, Osvaldito. Rosario, me abandonaste en el momento más crucial de mi vida. ¿Pero qué me decís, mi amor? ¿Me decís, mi amor? Me decís, mi amor. Me dejaste solo cuando más te necesito. Pero, mi momento finito del cielo, lo que pasa es que yo pensaba... Yo pensaba, yo pensaba que vos y yo éramos la misma persona, que íbamos siempre a vivir juntos, pero me equivoqué. ¿Por qué, Osvaldo? Déjame solo. Osvaldo. Yo no le entiendo, no le entiendo. Mentís, mentís. Mitómana, cleptómana, pirómana. ¿Pirómana? ¿Pero qué? Yo miento, yo miento. Yo les voy a decir algo. Yo tengo un atraso y fue provocado por Juan. Silencio. Silencio, silencio, silencio. Silencio, por favor, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¿Vos te das cuenta, no? Somos dos idiotas. Dos taradas peleándonos por un enfermo. Psicópata, un loco. Hijos por acá, hijos por allá. Pero, ¿y los que habrá? Porque debe haber un montón y nosotras no sabemos. De todas maneras, yo no quiero hablar más de Juan. Quiero saber qué pasa entre vos y Gabriel. Ah, mira vos. Yo quiero saber qué pasa entre vos y Mariano. Nada, nena. ¿Qué va a pasar entre Mariano y yo? ¿Qué pasa entre vos y Gabriel? A mí me lo dijo Juan. A mí también me lo dijo Juan. ¿Qué pasa entre vos y Mariano? Vos no le vas a creer. Y vos no le vas a creer. Por supuesto que no. ¿Y entonces qué hacemos discutiendo otra vez por Juan? No sé. Siempre estamos discutiendo por Juan. Señora Massini, mire, este tribunal tiene una necesidad imperiosa de saber cuál es la cantidad real de hijos que tiene la cocina. No, no, no. Bueno. Silencio. ¿Usted en otra oportunidad manifestó que el acusado estuvo con usted en la cama? No, no, no. No, él no. El espíritu. El espíritu. Bueno, en espíritu y en cuerpo. Correcto. Tienen razón. Por favor, señorita. ¿Su hija es de Marcelo Mariani o de Juan Guerrero? No, mi hija tiene que haber sido es de Marcelo Mariani. Porque cuando yo tuve este inconveniente con Juan, yo ya la había tenido. Pero no me acuerdo. Igualmente Juan sí pasó. ¿Eh? ¿Qué? Con Coco. ¿Eh? Señor Marra, ¿se le ha acusado a su tío? Sí, mi tío. Dado el vínculo familiar que usted tiene con él y el contacto diario, ¿usted podría manifestar que él es una persona estable, efectivamente? Sí. Bueno, yo a mi tío lo quiero mucho, ¿no? Pero acá se están confundiendo las cosas, están gritando mucho y me están aturbiendo a Valeria. Y está hablando pavadas porque ya le agarran a la una que tiene. Y le quiero aclarar una cosa. El hijo de Valeria no es ni de mi tío ni de Coco. Es de Marcelo Mariani. Bueno, ¿usted no es médico para poder precisar este tipo de cosas? No, pero yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Bueno, pero en todo caso haría falta hacer un examen de ADN. Ahora, esta fiscalía tiene información de que su tío salió con una novia suya, la señorita Guadalupe. Contéstenme si esto es así o no. Sí. ¡Silencio! Yo estaba saliendo con una chica y una vez me lo encontré a mi tío que la estaba besándola. Pero él después me aclaró que no era él y que era Santiago Garibotti. Esa es una apreciación de su tío, no más preguntas. Romy. Romina, bueno, bueno, ya está, ¿eh? Romy. Romy, por favor. Por favor, Romy. Es impresionante. ¿Eh? ¿La verdad? Sí, Juan. Mira, si querés hacerlo tiene que ser ahora, ¿me entendés? ¡Ahora! Este es el momento, Juan. Es tu única salida. Ahora o nunca. ¿La verdad? Bien, Lala. Ay, Coqui. Ay, Mari. Estuve pensando. Yo también. ¿En qué? En Juancito. Como lo embarré, ¿no? Es verdad. Es verdad. Estuve pensando en tu mamá. ¿En qué? Que nos pide la mitad de esta casa. Eh, claro, pide una parte, claro. Y que papi parece que está feliz con ella. Es claro, la piden para los dos, no para mamá sola. Es verdad, es para los dos. Y es verdad. Y además es justo, ¿no te parece? Sí, claro, claro. Yo a esa edad quisiera tener donde vivir tranquilamente. Pero por supuesto. Y Juancito y las nenas también necesitan la casa, ¿no? No tienen lugar. Y están empezando con ese bebé. Están empezando, claro, la casa ya es chica para... ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Esta casa yo la quiero mucho, ¿sabes? Claro, sí, la queremos todos. Mirá cómo la quieren todos que se la están dividiendo en partes. La quiere tanta gente que se viene a vivir Valeria. Eh, se viene. Ve que te molesta. Me duele un poquitito. ¿Cómo te molesta? Seguramente pensaste lo mismo que yo. ¿Eh? Y si está con Luquita, hay que aceptarlo, ¿no? No, por supuesto. Y lo persiguen, lo persiguen. ¿Cómo no? La casa se llena de gente, Coqui. Sí. ¿Qué pensás? ¿Y si se la dejamos? ¿Y si empezamos vos y yo en cualquier otro lugar? ¿Eh? ¿Te das cuenta que yo no era la única culpable? Era Juan que quería estar no solamente con nosotras dos, sino con más mujeres. Pero bien, ¿pero qué tengo que entender yo? ¿Qué es un enfermo, un desesperado por las mujeres? ¿Es esto? No, Natalia. Lo que tenemos que entender es que vos no podés seguir estando mal por Juan. Ni yo tampoco. Ni podemos seguir peleándonos todo el tiempo por Juan. Bueno, ya sé, ya sé. Ya lo hablamos. Bueno, no peleemos más. Yo no te quiero, hermano. Yo te quiero pedir perdón. No, no me pidas perdón. Por favor, no quiero pedirte perdón. No. No, porque yo también tengo que pedirte perdón y vamos a estar una hora así. Bueno, basta, basta. Entonces no hablemos más. No hablemos más. Te venís a vivir acá con Tomás de Nero. Otra vez. ¿De qué te reís? Otra vez. Otra vez, sí. Bueno, probemos de nuevo. Bueno, pero con una condición. Ay, ay, ¿cuál? Prometa, sí, a ver. ¿No me vas a gritar? No. ¿No vas? ¿Y me vas a hacer unos mates? Te voy a hacer unos mates. Ahora vengo, ahora vengo. Atiendo yo, deja. Juan, ¿qué haces acá? ¿Te fugaste? ¿Pero estás loco? ¿Qué haces acá? Bueno, acá te traigo el mate. ¡Juan!